Sí, se está terminando de trabajar en incendio de una vivienda acá en calle Salta 2500 aproximadamente. Se trabajó con dos dotaciones, una autobomba y un abastecimiento. Se trabajaron con dos líneas de ataque. Estamos hablando de un incendio de vivienda donde aparentemente pudo haber iniciado en una chimenea leña con propagación a las otras habitaciones. Estamos hablando de tres habitaciones comprometidas con destrucción total y con el crecimiento de una cuarta habitación y baño y pasillo. Se propagó por el cielo raso, no decían ni los colchones. Sí, sí, al tener todo tirantería de madera y cielo raso también del mismo material, eso produjo una rápida propagación a las diferentes habitaciones y bueno, se generalizó y quedaron esas tres habitaciones con destrucción total. ¿Quiénes estaban en ese momento en la vivienda? Por comentario acá de los vecinos y del propietario que se hizo presente, luego estaba la mamá con los hijos. Gracias a Dios no hubo lesionados en ese sentido, solamente daños materiales. ¿Te preocupaba en el lugar que había garrafas? Sí, sí, fueron sacadas las garrafas de la cocina. No hubo ningún inconveniente. Las garrafas están acá en el parque, en el frente de la vivienda, sin ningún inconveniente. ¿Quedó en condiciones de seguir siendo habitada la casa? ¿O sea, tendría que evaluar? No, no. No, evidentemente, por lo que se puede observar, no quedó habitada, lamentablemente. ¿Hay peligro de derrumbe, tal vez? No, no, no. Habría que terminar bien el trabajo nuestro, hacer una buena ventilación, iluminar un poco el interior y poder hacer una mejor observación y ahí poder recién evaluar si hay algún riesgo de derrumbe. Entonces, aparentemente, no está esa posibilidad. Digamos que para volver a evitarla, hoy en día no se podría, si se tendría que realizar un trabajo de varios días. Sí, sí, obviamente, hay que hacer una buena limpieza, extraer todo lo material combustible que ha quedado de desecho acá y, bueno, volver a armar todo. No, no, no.